¡Ánimo! ¡Porque me orino que va a malar! ¡Ay, comadre, cálmese! Pero es que hasta la incontingencia se me dio, o sea, de verdad, perdón. Oigan, háblenme del video, lo grabaron justo en Mazatlán. Sí, Mazatlán, si no lo hace, grabó el video. Ahí resulta que, bueno, en este caso habla de un cabrón, pero ahí la que se comportó... Porque pa' cabrón, cabrón hay media. La cabrón fue ella. En el video fue la mujer la que sale ahí un poquito de cabroncita. Y fíjate, hoy en día creo yo que hay más cabronas que cabrones. Eso sí. Bueno, la verdad es que depende, ¿eh? Por ejemplo, en este caso tú has sido muy cabroncito conmigo. Sin embargo, yo te sigo amando, mi Jerry. O sea, la verdad es que... Es que es lo que decimos el otro día. O sea, hay de cabrones a cabrones. La palabra puede tener diferente significado. Hay cabrones que son cabrones, muy cabrones, de que andan con muchas mujeres, ¿no? Y cabrones que son muy cabrón porque son muy cabrón para hacer las cosas. Usted, ¿cómo es? Soy muy fregón. Es que yo siempre he dicho... Cuando llegan a México dicen, bueno, es que ustedes utilizan el madre para todo. Está con madre, a toda madre, qué bonita madre, todo eso, ¿no? Chiqui, te hubo una la misma bomba a tu madre, ¿verdad? También para refrescarte a tu mamá. Pero el cabrón también es cabrón de... Está cabrón de... ¿Qué onda, cabrón? Está pesado, está pesado. ¿Qué onda, cabrón? 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 Esto es más bien que porque es infiel. Bueno, sí, sí, esto sí, eso es. Bueno, más que nada la canción habla de una relación donde están viviendo una aventura. O sea, los dos están de acuerdo porque en la letra dice, o sea, que fuimos honestos. Están de acuerdo los dos. Siempre termina mal, Memo, eso. Pero en una parte, sí, alguna parte de alguna persona pues se enamoró de más y ya mezcló sus sentimientos, se enamoró y terminó siendo... ¡Ay, ay, ay!